¡Suscríbete al canal! 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 las esto chingado ahora no veo o si veo o sea también me queman los culés tomamos esto batallas batallas aquí no hay nada oye sí pues vamos para ir ya ahora sí vamos a entrar a la casa y adentro allá adentro o dejar estos arbolitos dejamos estas plantas no es los girasoles y esos no como si estás estos árboles estos otros y estos las armaduras van de este lado ajá las flechas van aquí y y pues vamos a seguir plantando florecitas a dije que iba a ser o si entorchas antorchas aquí había palos según yo aquí están 12 y nos llevamos 19 ahora necesitamos carbón que no recuerdo dónde está en el que no está más de caber tenemos oro hacemos las antorchas ok 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 1 ahí estamos regresamos el carbón ahora sí y que iba a dejar aquí el oro el oro vaya arriba para que caliente el oro ni idea por cierto ya tenemos los diamantes se me había olvidado se me había olvidado por completo la pinza con ian gamer estamos estamos picando y encontró diamantes y pues encontramos yo también después un rato ahora sí que ya saben pecherita de diamante jóvenes y aparte de eso oye sí oye sí es una buena espada me huele a espada no te alteres joy que empiezas a soltar plomazos a ver vamos a coincidir en tantos palos ahí estamos tomamos un palo marburillo soy que pendejo ok ahí mismo hacemos espada de diamante y aunque esto está chingón está encantada vergas vamos a hacer esto jóvenes ponemos esto aquí esto aquí debajo y y rompibilidad y rompibilidad castigo chingue su madre y pues ya ya tenemos esto de castigo y no sé cuánto baje la neta castigo es que es de diamante o sea es que la otra quema y ahora vamos a dejar esta aquí la de esta aquí por si la quieren usar ustedes cuando tengan el mapa guardamos esto aquí voy agarramos los tres diamantes en mi piedra fuck you y donde va la carne de zombie 1 2 3 ahí estamos vamos a bajar y y y y qué más voy a guardar que más voy a guardar el lápiz lazuli guardamos el lápiz lazuli y nos traemos se acumular de esta manera esto aquí colocamos esto esto estas plantas estas otras y los panes no a ver así si salimos por si nos quieren dar en la madre vamos para allá y si te vi si te vi vamos a enfrentarnos a ese madre fuck por lo menos ya sabemos que de dos golpes lo matamos el creeper ya no ha ido al spawn aquí abajo debo de poner algo porque se me se me alocan se me alocan las arañas que pedo no te me traves no te me traves aunque yo que 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 matamos esta marica y ahora a colocar las antorchas porque si no me van a dar en la madre porque si se spawnean se spawnean estos desgraciados así digo yo que estamos bien espárale tu mamá ok se estaba quemando ay pobrecito comemos pobre de su esposa ok dejaré de ver deadpool ahora si colocamos esto aquí vamos de este lado colocamos una antorcha y si vimos aquí debo de poner antorchas muy muy bien estratégicamente porque estos maricas se spawnean en cualquier lado oscuro se sienten dark blader colocamos este aquí este aquí este aquí este por aquí porque se fue a pasar en el pues hacemos paso a cabo es mi terreno esto aquí la última vez no recuerdo porque se me quemó un árbol creo fue porque dejó una antorcha así debajo de una unas hojas y estaba quemando así que si se empieza a quemar no es mi pedo yo cumplí con hacer el mapa a ver ahora si ahora si estamos a ver hoy si pinche kraftman no se la rifa se la rifa yo si se la chupo a la neta entonces no deberían de hacerlo la neta de huevos de donde sea más bien a ver ahora si ya vamos de aquí se alumbre el caminote y eso aquí esto por acá esto aquí esto acá esto aquí ajúa caballo negro da miedo esa madre vamos a ver la aldea aparte necesito llevar antorchas ahorita que me acuerdo voy a guardar algunas antorchas para para eso no va a ser camino de la casa hacia acá para para pinche ¿cómo se le llama a esa madre? a la a la pinche pinche mal molino ese al molino nos falta llevar antorchas al molinito ese cagadito esta aquí esta acá y allá colocamos esta madre lo colocamos las cabalazas Oye, mira que rico, oye A ver, entramos aquí Colocamos esto, y nos falta hacer vidrio, sí es cierto Nos falta hacer vidrio Porque esta casa se ve culera sin vidrio Las casas se ven culera sin vidrio Pasamos por aquí Vamos con una torcha ahí Y dime tú si esto no es una chulada de casa Uff Me la rifo, me la rifo Ya, ya no hay nada más Listo ahí, joven Ña Ahora sí Uff, terminamos esto Vamos a colocar las antorchas allá de aquel lado Terminamos ahora sí el bosque Pero miren que bosque, oye, si te la rifas Kravman No traigo, no traigo pala, no traigo madera Ña No traigo madera, a ver, vamos Necesito hacer una Una pala para poder Pues volver a correr Para volver a correr, pendejo, para marcar bien ya el camino de ahí Y las palas las dejé en la casa A ver, vamos a brincar aquí Nos falta colocar Esta caña acá de este lado Pero no crece Uff Uff, dios mío La que se está armando Ya, 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 ya el próximo episodio ya será despedida de The Old School Sí, sí, sí Ya llegó a su fin Y esta madre me la voy a llevar así de huevos Porque soy yo, ¿no? Porque, porque sí, miren, miren cómo se ve Ah, shoot Te mamas, te mamas, Kravman Así mismo me la chupara y ya se alcanzara A ver, a ver Hacemos esto Y hacemos dos palas ¿Para qué tanta pala? ¿Quién sabe? ¿Para qué tanta pinche pala? Pero ya me llevo dos A ver si seguimos por aquí Eso va a ser su pedo, ¿no? Llegar eso nomás es como vista Como llegar aquí así como de Wow, no mames No mames, pinche Pinche caramba, güey Ahora sí vamos hacia acá Y Aquí nos hace falta antorchas, lo sé Pero ya, ¿no? Ya, ya, hasta aquí se queda A ver Hacemos el camino bien, ya Vaya Ya creció Cuántos pinches episodios Sin crecer, pinche pasto Kuley Vamos a hacer esto aquí Y de buena forma No, espero que les haya gustado El video de hoy Que sería el antepenúltimo Nos vemos en el próximo episodio Que sería, pues, ya al final De The Cramaland De pendejo De Cramaland Ya me estoy adelantando yo A las cosas que todavía ni salen Al final de The Old School Y miren nada más La que nos hemos armado aquí Digan o no Este es un mundo survival Y hasta aquí se queda Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado el video La próxima ocasión Pues ya simplemente será en creativo Y les dejaré la descarga del mapa Así que Gracias, gracias por ver el video Espero que les haya gustado Puedanse por mirar los sociales Y nos vemos Vamos a subirnos allá A la Pichi ¿Cómo se le llama? Desde Madrid La construcción esta De Pichi Pichis flores No, no, no Antes de ir Me voy a dejar plantar Estas flores aquí Por si acaso No llega alguien Las quiere ver Aquí como un jardín Así Así Vamos a Así 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 Según yo A huevo Mira nada más Pura planta Joven Porque salen rosas Chinga A ver A ver A ver A ver Pues ya no Vamos a gastarnos Esta madre Así Aquí Adornando el pasto Que me gasté Mis pinches huesos Para Hacer esto A ver A ver ¿Qué clase de Minecraft Es este? Ahora sí Ahora sí No mames Pensé que era un creeper No No me espantes Pinche pollo Yo si te desmadro A ver A ver Aquí Quedamos así No mames Dije ya mame Ya mame Se mamo señor Se mamo Neta Se mamo Es esto aquí No sobran 16 Para llegar a que lado Un huevo Chipollo Al chile Se la mama Porque uno Solo cabrón Pues ya no Ya Ya quedo Se ve chido El pasillito 8 7 6 5 4 3 2 1 Mamo Pues ya no Ya yo sí Que Ya we Ya cámaras 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 Cámaras